Y es difícil pensar que no quieres cambiar Él no te está valorando No sé qué tú andas pensando Y ay, qué linda te ves Mami, cuando tú andas sin él Tú te ves muy bien y sigues con él Pierdes tu tiempo, mujer Y ay, qué linda te ves Mami, cuando tú andas sin él Tú te ves muy bien y sigues con él Sabiendo que él no te trata bien Él no te está valorando Y yo te sigo pensando Tal vez no te está motivando Él no te está resultando, no Y dime si tú estás dispuesta Que yo te tengo una propuesta Él no te suma si te reta Bailemos hasta que amaneca Y es difícil pensar que no quieres cambiar Él no te está valorando No sé qué tú andas pensando Y ay, qué linda te ves Mami, cuando tú andas sin él Tú te ves muy bien y sigues con él Sabiendo que él no te trata bien Sé muy bien que estás cansada Lo intentaste pero nada Tu situación es complicada No eres como lo esperabas Todo se lo debo a Dios Todo se lo debo a Dios Daniel Roma Dímelo, Vilca Dímelo, Vilca Dímelo, Vilca Dímelo, Vilca Dímelo, Vilca Ale Music De Venezuela Yeah Yeah Ay, qué linda te ves No eres como lo esperabas 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 Gracias por ver el video.